Que la paz del Señor reine en sus hogares, queridos hermanos, y bienvenidos a su programa El Evangelio a tu Alcance. Hoy, sábado, de la decimoquinta semana del tiempo ordinario, vamos a reflexionar. El Evangelio según San Mateo en el capítulo 12, versículo del 14 al 21. En aquel tiempo, los fariseos se confabularon contra Jesús para acabar con Él. Al saberlo, Jesús se retiró de allí. Muchos se lo siguieron, y Él curó a todos los enfermos, y les mandó enérgicamente que no lo publicaran, para que se cumplieran las palabras del profeta Isaías. Miren a mi siervo a quien sostengo, a mi elegido en quien tengo mis complacencias, en él le he puesto mi espíritu, para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará ni clamará, no hará oír su voz en las plazas, no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea, hasta que haga triunfar la justicia sobre la tierra, y en él pondrán todas las naciones su esperanza. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. La palabra de Dios que ahora se nos muestra, es una palabra que muestra una vez más, la finalidad de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo que, como lo vemos al inicio de este extracto del Evangelio, lo encontramos siempre con graves dificultades, con grandes problemas, siempre con los fariseos, que buscaban atentar contra Él por su mensaje profético. Y Jesús, que durante mucho tiempo se mantuvo haciendo grandes proezas, siempre pedía que no lo publicaran. ¿Para qué? Porque Cristo vino no a darnos una liberación material, porque ese es el grave peligro que Cristo podía tener en su ministerio público. Que la mayoría de personas al ver las señales milagrosas, pensara que Él es un mago, o que era un profeta, o que era aquel Mesías político que iba a solucionar todas las cosas mundanas del pueblo de Israel, pero no su comunicación y su unión con Dios. Por eso Cristo pone un alto siempre. Aquellos que cuando reciben una sanación van a empezar a anunciarlo como de un hecho maravilloso. Cristo pone un alto. ¿Por qué? Porque Él quiere demostrar algo. Que Él ha venido a instaurar el reino de Dios, la justicia de Dios. Y que Él ha venido aquí para cuidar, para sanar y para llevarnos a nosotros una vez más al Padre. Él no busca de forma primera una liberación mundana, sino que Él primero busca la liberación nuestra del pecado. Por eso es interesante que a muchos enfermos cuando los sana, ¿qué le dice el Señor? Vete, tus pecados te son perdonados. Con lo cual hace demostrar que Él no sólo ha venido a sanar los males físicos, sino de manera principal, tal vez no única, pero sí principal de los pecados. Es lo primero que Él ataca. Y por eso Cristo enseña, por eso Cristo instruye y por eso Cristo hace muchas veces énfasis antes de sanar enfermos de la conversión, de nuestro camino de retorno al Padre, de reconocer nuestras faltas y poder hacer ese cambio de vida que nos lleve a la comunión con Dios. Sólo así tienen significado las señales milagrosas. Sólo así tienen significado las liberaciones de malos espíritus, porque es la señal que Cristo nos quiere dar de que Él ha venido a romper con el pecado y no simplemente con los males corporales, porque al final Cristo perfectamente puede venir a arreglar todas las enfermedades. Pero ¿de qué sirve? Que nuestra vida humana, nuestra vida terrena esté bien, siendo finita, mientras perdemos, mancillamos y desperdiciamos la herencia de la vida eterna, que obviamente como su expresión lo dice, durará para siempre, durará durante un montón de tiempo. Por eso queridos hermanos hagamos caso a lo que nos habla el Señor. No pongamos nuestra atención de una manera muchas veces fanática, supersticiosa a las grandes señales del Maestro, porque al final esas señales lo único que quieren hacer es poner nuestra atención en su palabra, para que aprendamos que las gracias vienen del arrepentimiento y de restablecer nuestra comunión de vida con Dios.